Tú gole bola de vergas, hoy andamos en Tampico, Tamaulipas Vamos a hacer unas preguntas a algunas amistades cosplayers Algunos asistentes y además personas A ver qué tipo de personas nos encontramos en este evento Así que empecemos el video Ya acaban ahí trataba pendeja, ¿no? El día de hoy estamos con... Artificial Unicorn Sagan Cosplays Chofi Plays Only, only, only Thank you monster El monstruo lindo, tiernito Hoy te voy a hacer unas preguntas un poco incómodas tal vez para ti Y para muchas personas Algunas para saber más sobre el tema de las convenciones Y la realidad de las convenciones Pero quiero que respondas con total sinceridad, ¿sí? Completa y entera sinceridad Ok Primera pregunta ¿A qué personaje furro te darías? Nick Nick Wilde Terminamos entrevistas, sí es furro Uf, qué buena pregunta me haces Demasiado ¿Has visto El héroe del escudo? ¿El anime? No ¿El ascenso del héroe del escudo? Hay una protagonista que es con el héroe del escudo Es mitad animal Es como mitad ratillo Ok Uf, a todo lo que da Lo va a ver, lo va a ver Lo comienes a la puerjita, es ¿Qué tiene que ver esto con una convención? ¿A cuál le dirías el amor? Bills o Dragon Ball Ok, cuando venimos para acá lo dijo también Alexa No, Dragon Ball, Dragon Ball Es que me gusta mucho Bills porque es muy poderoso No ¿Qué pedo, güey? Tiene mucho que ver con eso, la verdad No, güey, la verdad yo no sé por qué andas preguntando estas cosas La verdad es que el héroe de los guayas de la... No, es cual ¿Has fantaseado con algún personaje de anime? Bien Ay, me da pena No Bueno, hay tres Los más básicos, no la culpo Albedo de Overlord Ok, sí O viejota No, no, no Tercera pregunta ¿Cuál es tu peor experiencia con un otaku? Pues, es que hay muchas Hubo una persona que se obsesionó mucho conmigo Y se creía muy especial Claro, todos son especiales para mí cuando me apoyan Pero esta persona en específico creía que él era la única persona Pero, o sea, sí, pero no Oye, pero no hables de mí, por favor Esa era... Bueno, es que no ha sido solo una persona Sí, ha sido varias Cocina, cocina, asesina, vecina, asesino Oficina, piscina, fascina la cena Que por hablarle a otra persona Me tuviera que borrar de todas sus redes Porque ya tenía problemas conmigo Celos en tus hijos Cuando miras otra chica, tengo celos Pues, sí me ha llegado gente que se huele feo Pero no, pero no Realmente ya no es recientemente Eso tiene mucho tiempo ya Va a ir de te gustan las lolis Pero, ¿qué opinas de la gente a la que le gustan las lolis? Miren, cuando era joven A mí siempre me consideraron una lolis Y luego cuando entendí el término Fue como de No, por favor, no No, 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 no Tú dices que soy humano ¿Qué tengo que hacer para que lo entiendan? En resumen No sean páginas, pinche bola de pedo No Están enfermos, eh Gracias Están enfermos, estás enfermo, Bruce Wayne ¿Cuál es tu peor experiencia con una convención? Bueno, ya ha habido ya varios casos No quiero entrar en detalles No digamos nombres No No digamos Por el amor de Dios No, pues realmente fueron experiencias que no se valoró mi trabajo Los cosplayers tratamos de dar lo mejor de nosotras Estar para ustedes en su momento Y cuando las convenciones O en este caso los organizadores No están capacitados para tratar bien a las personas que van a contratar Este, pues, mucho ojo ahí Así es, por favor Si eres cosplayer y estás viendo esto Toma conciencia de sus comentarios Y dile a los de tus convenciones Si te tratan más Si te pagan 100 pesos, 200 pesos Y una pizza de Little Scissors Diles A ver, hijos de su chino Es válido decirlo Es válido expresarse Valoren mucho su trabajo No me puntuaron No me puntuaron Porque se le encelaban ¿Qué onda raza soy? Soy el Mao Conía Voy a ayudar a Lomar Pues aclarar algunas cosas Que a lo mejor no se entiendan del todo Entonces, pues, aquí el Sagan se refiere a que Pues, en algunos eventos Los jueces o los organizadores No dan puntos en concursos de Cosgreens De manera objetiva Por temas personales y así Cabrón En todos los eventos De todos ¿Qué tan seguido te bañas? Todos los días Bañense Bañense ¿Todos los días? ¿Sí? ¿Usted se baña? ¿A poco se lavan? O sea, pues, si te pones pelujas Como para no lavarte el pelo Le pinche el gusano saliendo de la cabeza ¿La bendición más extraña de un otaku seguidor fan? Bueno, no es extraña Porque ya es muy frecuente En lo personal Yo no hago contenido explícito ni nada Todo es family friendly A ver Ah, bueno, hace días Una persona me envió un mensaje de que Oye, haces contenido Y yo, claro Es family friendly Con fotos de calidad Me gasté escribiendo la lista De los personajes que tengo Pues, ahí En el set completo Y ahí No, pero Este Si llego a ser un buen cliente Este Si harías contenido explícito Y yo No Y no es todo Y me dice No, y si Por $2,200 pesos Este No te animarías a hacer Otra cosa Y también te pago un cosplay Y es como No Ya te dije que no Tres veces Me pidieron a un chavo De que Oye, ¿te puedo cargar? Y yo Ah, pues No lo sé No sé qué Y me dijo Este, mira Tengo una colección De fotos En donde estoy cargando A muchas cosplayers Y, o sea Digo, ¿qué? Pero la forma en lo que le dijo Fue un poco extraño Y me la enseñó Y yo de Bueno, lo que pasa Es que yo soy Crossplayer Por si no sabían A ver si pones una foto aquí Sí, sí, sí Ahí Me han pedido fotos Así como que Para otras páginas No azul Naranja Oh Más explícito Todo así Porque a la vez Ay no Porque todos piensan el sexo Ya sé Pero así me confesé Cosplay Muchas gracias Por respondernos Muchas gracias Tus redes Estoy como Artificial.unicorn En Instagram Facebook Tinko Y ya Creo Patreon Patreon familiar Para aclarar No sean marranos Gracias Me pueden seguir en Instagram Y Facebook Como Sagan.cosplay Síganlo Yo cuando lo vi de mujer La verdad Si pensé Pero Hay respeto Mucho respeto Abrazo Claro que sí Abrazo de respeto Por dentro Instagram Tik Tok Shofi Place Shofi Place Muchas gracias Pues ya estamos aquí En el Airbnb Y el plan de hoy Es ir a la combe Otago Fiesta Mis amistades Vienen con todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sinceramente Estaba un poco nervioso Porque pues No suelo ver muy seguido A mis amigas Con las que me vine para acá Y mi compa Con el que me vine también Estaba muy nervioso Pero llegamos bien Agarramos confianza Convivimos La pasamos muy chido Y aquí estamos Honestamente No sé No sé ¿Qué es lo que van a hacer De aquí? De este viaje En este evento No sé qué voy a grabar Aparte de este vlog Hola Javi ¿Qué me cuentas hermano? ¿Cómo te trata la vida? Mi buen Esto va a ser acá Como pinche los media Bueno Nos van a matar a la noche En fin Javi se va a ir Con su traje de marciano Yo me voy de plátano acá Pues llegamos de la convención Y ¿Qué grabamos Javi? En efecto Nada Nada Literalmente Como nos levantamos A las 4 de la mañana Y Nos dormimos A las 4 de la mañana Y nos levantamos A las 5 de la mañana Y nos fuimos hasta Ciudad Tampico A llegar A las 9 de la mañana 10 Casi 10 de la mañana No dormimos Nada 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 Entonces Fue todo un pedo Sinceramente Pero Pues sí No tenía ganas de grabar No me nacía Ninguna idea Ahorita voy a planear Que grabar mañana Pero también me voy a poner Las pilas con lo de bloquear Porque se ocupa Necesito feria papu Y pues nada Algo que decir Antes de irnos a dormir Javier No, mañana en la conven No, mañana en la conven Estamos con mi comadre Chuffy Oh, que tal No empieza Minche madre Javi Te voy a costar Te estoy pagando 5 pesos Oye, oye Está muy generoso Ya amor Era solo una broma No te enojes Ataque Loli ¿Qué? Él siempre gana ¿Qué dicen eso? No tienes que отс gym Y ya No, graham No, gracias No, no